Alerta Estados Unidos de América. Estados Unidos condenó el lanzamiento de un misil intercontinental de Corea del Norte y le envió una advertencia a Kim Jong-un. Patriotas, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adam Hodge, subrayó que el hecho es un incumplimiento descarado de las resoluciones de la ONU y aumenta las tensiones en la región. Estados Unidos condenó el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil de largo alcance y reclamó a Pyongyang que cese en sus acciones desestabilizadoras. Además de advertir de que tomará todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de sus aliados Japón y Corea del Sur. Así lo apuntó en un comunicado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adam Hodge, en el que subrayó que dicho lanzamiento es un incumplimiento descarado de las resoluciones de la ONU y aumenta las tensiones en la región. Corea del Norte lanzó este miércoles un misil balístico intercontinental ICBM en un momento marcado por la participación del presidente surcoreano Jun Suk-yeol en la cumbre de la OTAN y las renovadas tensiones regionales después de que Pyongyang amenazara con responder a unas supuestas instrucciones aéreas de Washington. Según Hodge, el equipo de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está analizando la situación en coordinación con sus aliados y socios. Esta acción demuestra que Corea del Norte sigue priorizando sus programas armas de destrucción masiva y de misiles balísticos por encima del bienestar de su pueblo, recalca el comunicado, en el que Estados Unidos urge al resto de países a condenar estos hechos y pedir también a Pyongyang que se avenga a participar en serias negociaciones. La puerta a la diplomacia no se ha cerrado pero Pyongyang debe cesar inmediatamente sus acciones desestabilizadoras y elegir, en su lugar, el compromiso diplomático, añadió Hodge. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó este miércoles que los programas de misiles nucleares de Corea del Norte violan el derecho internacional. Vimos el último lanzamiento de misil por parte de Corea del Norte, que nos recordó una vez más los programas de misiles nucleares que violan el derecho internacional, aseguró Stoltenberg en una comparecencia junto al primer ministro de Japón, Fumio Uquisida, durante la cumbre que la OTAN celebra en Vilna. Mis amigos, en esa cita, los líderes aliados mantienen este miércoles un encuentro con los mandatarios de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, socios de la organización transatlántica en el Indo-Pacífico. El secretario general de la OTAN recalcó que la organización transatlántica está siguiendo muy de cerca y condenando los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte, que violan las normas internacionales y múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Corea del Norte lanzó hoy un misil balístico sin identificar hacia el Mar de Japón, conocido como Mar del Este en las dos Coreas, según informó hoy el ejército surcoreano. El Ministerio de Defensa de Japón también informó hoy del nuevo lanzamiento norcoreano de un aparente misil balístico, el primero de este tipo desde el pasado 15 de junio, y señaló que se encuentra recopilando detalles del mismo para valorar si presenta algún riesgo para su territorio. El Estado Mayor Conjunto, JCS, surcoreano notificó el lanzamiento a las 17 horas local del miércoles, unas 7 GMT, unos minutos después de que lo hiciera el Ministerio de Defensa de Japón. El presidente surcoreano, Jun Suk-yeol, presidió hoy en Vilna, donde se encuentra para participar en la cumbre de la OTAN, una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional con motivo de lanzamiento del misil. Por otro lado, Stoltenberg manifestó la preocupación por el fuerte refuerzo militar de China, así como por la modernización y expansión de sus fuerzas nucleares. El político noruego destacó que ningún otro socio es más cercano a la OTAN que Japón. Recordó que Kishida ha afirmado en numerosas ocasiones que lo que sucede en Asia es importante para Europa y que lo que ocurre en Europa es importante para Asia. Eso demuestra que la seguridad no es regional, la seguridad es global. Y eso queda demostrado por la guerra en curso en Ucrania, que tiene ramificaciones globales, constató el secretario general. Kishida, mientras tanto, resaltó que en el actual y grave entorno de seguridad internacional, la seguridad de Europa y del Indo-Pacífico son inseparables. Japón y la OTAN comparten el entendimiento de que los intentos unilaterales de cambiar el, statu quo, por la fuerza o la coacción no serán tolerados con independencia de donde tengan lugar en el mundo, expuso. El mandatario Nipón, asimismo, dio la bienvenida al reciente acuerdo sobre la cooperación entre Japón y la OTAN, en el que además de las áreas adicionales, la Alianza y Tokio cooperarán en nuevos ámbitos, como el ciberespacio, las tecnologías emergentes y destructivas o la manipulación de la información. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.